hola gente les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de reacciones de el cancionero cristiano en esta ocasión voy a estar reaccionando a una canción de fernando ubiergo que se llama cuando agosto era 21 y dice así bueno muchas muchas gracias por estar viendo este contenido es por los comentarios que dejan gracias por las cosas que vienen a comentar a conversar conmigo en el chat por instagram por facebook muchas gracias de verdad estoy muy contento de estar haciendo este contenido y pues en vista de que le está gustando tanto pues estoy dándole un poquito más de fuerza de esto de las reacciones de las reflexiones y demás no olviden compartirlo con otra gente puesto a ustedes que están viendo eso no tengo que decírselos porque yo sé que con mucho cariño lo han estado haciendo entonces muchas gracias muchas gracias de verdad fernando ubiergo es un cantautor chileno y un queridísimo amigo que ustedes ya han escuchado aquí en este canal que se llama esteban días y que tiene un canal maravilloso que se llama reflexiones marginales y les pido que lo sigan en instagram en facebook bueno pues él me dijo tenés que escuchar esta canción tenés que reaccionar a esta canción yo lo quiero mucho confío mucho en su criterio y entonces tengo la seguridad de que esto va a ser algo bien interesante lo que vamos a ver hoy entonces antes que nada vamos a la página de wikipedia del señor fernando ubiergo donde podemos ver que nació en valparaíso en 1953 que lleva 45 años de carrera musical 17 álbumes grabados tres de ellos en vivo un montón de festivales festival oti de la canción viña del mar un montón de logros bueno es un personaje bien interesante es cantautor de trova toca guitarra y pues también canta sus propias canciones pero aquí está su biografía sus álbumes desde 1978 wow ok una carrera bien larga y aquí tenemos su página en spotify donde entre sus canciones más escuchadas encontramos la canción a la que vamos a reaccionar hoy que se llama cuando agosto era 21 un millón y medio de reproducciones wow ok bueno creo que entonces la recomendación está bien buena y pues entonces vamos a escuchar aquí conseguí un vídeo que no es el vídeo oficial ni mucho menos supongo que en esa época pues no había como esa necesidad de hacer vídeos o ese presupuesto no sé no tengo caso alguien tomó como unas imágenes y pone un poquito de la letra y estos vídeos que arman pues la fanática en youtube entonces vamos a escucharlo y vamos a tratar de reaccionar un poco a lo que vaya diciendo y lo que vaya sucediendo en esta canción que dice así y no empieza a sonar ahí viene qué linda esa introducción me encantó esa guitarra haciendo ese arpeggio sencillo si tres acordes y luego el bajo detrás qué lindo qué lindo bueno luego entra otra orquesta la ecualización es un poco complicada porque si se nota que es una canción como bastante de esa época vamos a ver espero que no sature mucho el audio vamos a seguir escuchando entonces que va a empezar Fernando a cantar se ocultaba en los pilares de los viejos pasadizos para esconder el hijo que pronto le iba a llegar fue difícil esconder en un pobre delantal los tres meses de más y salía del colegio con un 7 en la wow bueno primero que voz tan linda uff que voz clara potente me encanta aparte pues que se ve ahí que la está conteniendo no porque empieza a cantar como como bastante suave está muy linda esa voz no sé bueno no reviste bien de qué año era era específicamente esta canción aunque bueno se ve por el estilo que es bastante bien y por lo que se escucha también a nivel de producción y de mezcla se nota que es muy como en esa onda de los 70 y el tema del que está hablando es una chica que está en embarazo una colegial ahí dice que sale del colegio está tratando de ocultar su embarazo y pues en la sociedad de esa época wow o sea es un tema bastante transgresor vamos a ver qué nos sigue diciendo entonces acerca de esta historia el colegio con un 7 en la libreta y en el vientre una cometa que pronto querrá volar wow que hermosa esa expresión en el vientre una cometa que pronto quería volar uff que hermoso me encanta esa metáfora bueno sí creo que toda la canción va a girar en torno a esta problemática social de lo que significa una chica adolescente colegiala embarazada en un país católico y en esa época además pero si estamos hablando de que esto es problemático aún hoy en día desde la problemática social claro está pero también desde lo moral cierto desde lo aceptado por la sociedad y el estigma que muchas veces tienen que cargar las mujeres lamentablemente por el hecho de quedar en embarazo como si hubieran quedado en embarazo solas cierto por obra y gracia al espíritu santo y como si esto no fuera una responsabilidad de partamos de que de toda la sociedad y de la familia y del hombre que abandona y demás bueno pero sí es una problemática interesante quiero ver hasta hacia dónde la lleva para hacer un poquito más de comentario y se fue a donde un cura quien le dijo era pecado y muy pronto un abogado le habló de lo legal fue el profesor de ciencias quien le habló de la inconsciencia de la juventud actual bueno varias cosas sigo impresionado con la voz de ese señor la voz está preciosa el cambio de ritmo aquí en ese segmento de la canción aún no logro identificar si esto a lo que va a entrar va a ser el coro que trae una cadencia y aquí en este pedazo ya lo va a cambiar va a ser más suave y posiblemente por lo que veo en la voz lo que siento en la voz seguramente más dramático entonces preparémonos para ese cambio y lo que está diciendo es claro el conflicto en medio del cual se me ha envuelto esta chica una chica en embarazo en el colegio seguramente sin mucho mayor apoyo que el de ir a preguntar a ver qué tienen para decirle la religión la ley la figura de autoridad en el colegio un profesor de ciencias muy 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 interesante que fuerte eso wow ok creo que hoy en día pues también que estamos dentro de toda esa discusión acerca del aborto y acerca de la insistencia en la vida en que hay que salvar la vida del bebé que van a ser y en incluso señalar duramente a las personas que están abogando por una legislación que permita la posibilidad de decidir a las mujeres acerca de si quieren o no quieren ser madres cierto con cosas groserísimas feas al punto de decir como bueno es que entonces quieren abortar por deporte quieren abortar como método anticonceptivo a quién le cabe en la cabeza que el aborto sea un método anticonceptivo pues primero que todo si es aborto es porque ya no hubo anticoncepción todo lo contrario ya concibió escúchate amigo segundo pues es que ahí hay unas problemáticas de fondo que llevan a tomar esa decisión y que no es una situación en la que simplemente una mujer lo digo yo desde mi posición de hombre aquí muy cómoda cierto pero si me permiten expresar mi opinión uno diría que es mucho más complejo que simplemente eso mucho más complejo que simplemente ay no en este momento no quiero ser mamá y punto pues no sé si llegué a ese nivel porque es que es el acceso a personas que de todas maneras están abortando están abortando y van a seguir abortando se legalice o no se legalice el asunto la diferencia es cómo lo van a hacer cierto con qué garantías para su seguridad y su salud entonces aquí ya entramos a un terreno yo sé que eso es muy fuerte puedes hablar del aborto y demás porque la vida y la biblia dice no matarás cierto y lo dice un capítulo antes de que Moisés le diga a Levi a los hijos de Levi maten a todo el que adoró el becerro de oro muy conveniente pero bueno sigamos escuchando porque quiero ver hasta dónde los lleva y acuérdense del cambio de ritmo que va a haber en el coro porque creo que va a entrar con mucho dramatismo yo asumo que este es el coro espero no equivocarme vamos a ver los que juzgan no han sentido el amor el dolor y en el bien qué lindo ese contracanto escuchen lo que hacen las cuerdas tan 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 apoyan la voz y por atrás hay como no sé tal vez sea un tecladito haciendo como está bien bonito eso lo voy a poner porque me gustó es que este estilo musical es muy bacano porque se nota mucho todo lo que hacen los instrumentos y la intencionalidad escuchen y ahora el amor el dolor y en el vientre unos latidos y se enredan en prejuicios y el amor se quedó en unos cuentos latidos bueno musicalmente bueno musicalmente me tiene conquistadísimo esta canción miren la respuesta que hace la orquesta cuando en la primera repetición acompañan el tararán aquí lo hacen a contracanto entonces tats 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 lo ponen en un contraste bien bonito y bueno la temática sigue escalando o sea ya lo lleva al punto del verdadero conflicto lo siente es la persona que lo está viviendo muy fácil para nosotros entrar a responder a la problemática de una mujer que está en embarazo inesperadamente un embarazo no deseado no planeado y nosotros entrar a opinar acerca de lo que debería ser con versículos en la mano eso es muy cómodo cierto desde nuestra posición incluso de hombres desde nuestro privilegio machista y que dicen no 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 es que usted no puede hacer eso porque vaya y póngalo en adopción ah bueno usted adopte ¿cuántos va a adoptar usted? ¿cuántos ha adoptado? si uno mira los números de adopción por ejemplo en Colombia son escandalosamente bajos los niños que se dan en adopción en este país son muy muy pocos uno creería pues que uno va a necesitar tres niños en adopción para esta semana y eso es de una y por un lado la gente no quiere adoptar y segundo los procesos de adopción no son tan fáciles porque además ahí entran unas implicaciones de prejuicios sociales también con respecto a qué clase de niño voy a adoptar si eso no es simplemente dame estos tres y ya ahí pues hay un asunto de fondo también ese planteamiento de la adopción como solución al asunto del aborto no termina de cuadrar mucho entonces creo que hay un mensaje bien interesante que es el de si vos no no sos el que está viviendo eso mucho cuidado con lo que vas a decir y con lo que vas a opinar y con lo que vas a juzgar desde tu propia posición porque el que está metido en ese dilema no sos vos ah que linda esa guitarrita otra vez ahí entra la orquesta y sobraron los consejos que le hablaban de pastillas de una vieja mujercilla que el trabajo lo hace bien no faltó la buena amiga esa amiga entre comillas que le dio una dirección y salió y salió desde el colegio en una fría mañana cuando la vieja campana aún no daba su talán mientras el profe de ciencias hablaba de la inconsciencia de la juventud actual cuando agosto era 21 la encontraron boca arriba con la mirada perdida y su viejo delantal y en el bolso de colegio dibujado un corazón que decía tú y yo que decía tú y yo los que juzgan no han wow que fuerte uy que durísimo no me esperaba esto durísimo 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 la historia claro vas a buscar un lugar clandestino para realizar el aborto y la consecuencia es la muerte ahí está pues el planteamiento de esa problemática tan grande y mira estamos hablando de hace 40 años o sea este es un tema que está en la agenda social hace muchísimo tiempo la cantidad de vidas perdidas de mujeres de mujeres porque aquí lo que se tiende es a minimizar la importancia de la vida de la mujer cuando los provida hablan en contra del aborto y del valor de la vida no están teniendo en cuenta el valor de la vida adulta están teniendo el valor de la vida del embrión y ahí es donde entran los argumentos en la biblia mi embrión vieron tus ojos no sé qué te escogí desde que estabas en el vientre de tu madre pero hay cosas muy interesantes en la biblia al respecto y vale la pena de pronto entrar a averiguarlas antes de caer en esos juicios así como tan tajantes tan verticales tan definitivos por ejemplo en la ley de Israel por mencionar solo un ejemplo en la ley de Israel cuando había una mujer en embarazo que resultaba involucrada en una riña y era golpeada o herida antes había una ley que decía si pierde el bebé el responsable debe pagar una multa pero si muere la mamá el responsable debe morir vida por vida eso significa que la pérdida del bebé no se consideraba una pérdida de una vida suficiente para pagarla con otra vida sino con una multa si claro hay una pérdida si claro hay necesidad de una reparación por supuesto es una falta grave pero no tan grave como que la mujer muera búsquenla no recuerdo la cita eso está en éxodo pero les voy a dejar la cita para que la busquen en su biblia en los comentarios en la descripción ahí les dejo bien donde está ese pasaje entonces pensemos que desde la biblia se puede encontrar evidencia en pro o en contra a favor de mi posición o en contra de mi posición lo que hemos venido diciendo aquí hace mucho tiempo que no es tan tajante como decir la biblia lo dice porque es que la biblia no es una única cosa así compacta la biblia es una cantidad de puntos de vista de diferentes autores todas unificados alrededor de una narrativa que es el plan de redención de dios para los hombres y para las mujeres para llamarlos a su reino claro que sí pero en temáticas como esta se puede ver claramente que hay muchas direcciones que se pueden tomar entonces no es suficiente convenir a decir ah es que la biblia dice y en todo caso la biblia no debería regir las decisiones legislativas porque es que no todos los ciudadanos tienen por qué creer en la biblia no todos los ciudadanos y ciudadanas de un estado tienen por qué considerar que la biblia debe regir sus decisiones porque eso es nosotros que creemos en la biblia los que no creen en la biblia entonces ¿qué? yo creo que la búsqueda de una sociedad más justa empieza cuando reconocemos que hay cosas que pertenecen al ámbito privado de mi fe y otras cosas que competen al bienestar de toda una sociedad yo creo que ahí entra bien esa conversación y este pues no es un video en pro del aborto ni mucho menos pero pues la canción está hablando de ese tema y esos son los pensamientos que me genera sobre todo porque la historia de esta canción es una historia que se repite día tras día mujeres muriendo en situaciones de vulnerabilidad por acudir a lugares clandestinos para la terminación de su embarazo y la solución que está en una legislación engavetada porque a nosotros cristianos se nos dio pues la moralina por decir necesitamos defender esta causa ah pues los niños que están muriendo de hambre o los niños que están esperando que los adopten no vamos a adoptarlos ni los niños con hambre vamos a alimentarlos lo que nos gusta es joder la vida para que los demás no puedan hacer lo que les parezca mejor y tomar sus propias decisiones así como nosotros hacemos lo que nos parece mejor leyendo la biblia y buscando a Dios en oración que cada uno haga lo que le parezca mejor no no queremos es imponernos cierto imponernos y yo creo que ya aquí ya me alteré voy a poner el otro pedazo de la canción de Fernando Uviergo para ver si me calma con esta voz tan linda que tiene ojo a lo que va a hacer la orquesta para responderle a lo que va haciendo la voz en esta parte del coro que es lo que les decía ahorita hace un rato ah bueno no lo hizo porque ahí ya dejó larga la nota lo siento perdón terminemos de escuchar en prejuicios y el amar y el amar wow, bellísimo está espectacular esta canción, voy a empezar a escuchar mucho de este artista porque la verdad no lo conocía, no tenía ni idea ni siquiera lo había escuchado mencionar hasta el otro día que mi amigo Esteban me dijo escucha esto de Fernando Ubiérgo no escuché la canción precisamente esperando a que la reacción fuera así más espontánea y mucho más auténtica, pero sí tenía mucha curiosidad de escucharlo, y ahora que esa curiosidad ha sido satisfecha, debo decir que buena canción que buen cantante, que buena música voy a buscar un poco más para escuchar, bueno, hasta aquí la reacción de hoy, no estuvo tan larga pero creo que sí nos deja mucho en que pensar, desde este tema de la búsqueda de derechos para que la gente viva mejor y para que la gente pueda tener una calidad de vida mejor, y yo creo que el lugar nuestro no debería estar, ya como para cerrar aquí, un último pensamiento que se me viene, que no debería estar en prohibir o no prohibir ciertas cosas que la gente puede hacer porque conversábamos en estos días siempre se me olvida con quién hablo de las cosas, lo siento, perdón, pero no es una idea mía, es algo que alguien me dijo que atacamos los síntomas como si fueran causas, creo que eso me lo dijo Daniel Parra, le hablamos sobre la causalidad, y es que nos quejamos del aborto de, ah, si las mujeres están abortando pero esa no es una causa como tal eso es una consecuencia de algo de una problemática que está sucediendo en nuestra sociedad y es eso a lo que deberíamos trabajarle, ¿cierto? y siempre termina recayendo insisto con esta idea porque es que pasa mucho desde nuestro prejuicio termina cayendo el asunto en la mujer, la mujer es la asesina la mujer es la que mata nadie habla de los padres que abandonan abandonan a los embarazos que finalmente son interrumpidos o a los que llegan a buen término y los niños nacen y tienen que creer que tiene un papá porque el papá no respondió ¿quién ataca esa problemática de los hombres irresponsables? ¿quién ataca esa problemática de los padres que abandonan? eso no nos interesa tanto somos como los fariseos arrastrando la mujer ante Jesús, mira esta mujer debe ser apedreada porque la ley dice que matemos a tales mujeres, no señor la ley decía hay dos responsables el hombre y la mujer, ¿dónde está el hombre? ah la encontramos en el pleno acto de adulterio, sí ¿con qué? con una escoba, ¿por qué no está el man aquí? ¿qué pasó? ¿por qué la trajeron solamente a ella? sí creo que eso es mucho también parte del problema que nace de un prejuicio hacia la mujer sí no necesariamente hacia el acto como tal, no sé si los que abortáramos fueran los hombres si estaríamos tan interesados en ese tema, ¿cierto? yo creo que por ahí puede también haber un punto de reflexión, entonces bueno me alegra mucho que hayan acompañado este espacio como siempre, no olviden suscribirse, comentar, compartir, darle me gusta y volver a ver este video una y otra vez y recomendárselo a la gente, si les gustó también recuerden enviarme sus sugerencias, si desean que yo reaccione a canciones, a artistas, a música, envíenme, siempre bienvenidas muchas gracias Esteban por la recomendación nuevamente, sigan a reflexiones marginales, gran amigo que está proponiendo unos pensamientos muy bellos acerca de el pensar a Dios y redescubrirlo desde las márgenes, eso está bien bello y bueno sigan aquí conectados con el cancionero cristiano, por aquí alrededor hay otro montón de contenido que seguramente les está recomendando YouTube, vayan y vean los videos y no se les olvide que por acá nos seguimos viendo, un abrazo para todas y para todos y chao y Gracias por ver el video.